Chau a tutti, chau a tutti. Espero que os encontréis bien. Hace mucho tiempo que no publico ningún vídeo y os quería explicar brevemente qué es lo que ha pasado durante todos estos meses y lo que estoy haciendo ahora. Como veis, me encuentro en Italia y esto se debe a que hace unos meses renuncié al doctorado en España. Por una serie de circunstancias no me acababa de convencer y decidí renunciar e intentar hacer el doctorado en Italia porque como tengo estudios italianos y estudio aquí la carrera y el máster, consideré que la opción más válida para mi caso era volver a Italia. Durante el verano hice el examen de admisión a diferentes universidades italianas y al final me cogieron en la Escuela Normale Superiore di Pisa y ahora estoy haciendo ahí el doctorado en Italianistica que es una de las mejores universidades que hay en Italia. Empecé el doctorado en noviembre, así que este es noviembre, diciembre, enero, el tercer mes de doctorado. Ahora mismo me encuentro en Venecia porque, bueno, en palabras simples, lo que estoy haciendo es una edición crítica y comentada de una obra de un autor del Renacimiento que vivió en Nápoles y lo que tengo que hacer ahora es ir a las diferentes bibliotecas italianas para ver los ejemplares que tienen sobre la obra de la que yo voy a hacer la edición crítica y comentada y tengo que ver, pues eso, los ejemplares que hay y cómo es el texto, ¿vale? Y aquí, en la Biblioteca Marchana, que ahora os la enseñaré desde fuera, pues hay dos ejemplares de esta obra. La semana pasada estuve en Florencia donde consulté otros dos ejemplares y este viernes me voy a ir a Milán porque tengo que consultar otro ejemplar más y tengo que ir ahí, pues bueno, para comparar el ejemplar que está en Milán con el ejemplar que está, con los dos ejemplares que están aquí en Venecia con los otros dos ejemplares que están en Florencia y así. O sea, estos días lo que estoy haciendo es, tengo que ir a diferentes bibliotecas para buscar estos ejemplares, para después compararlos entre ellos y así, posteriormente, mi tesis doctoral, pues hacer la edición crítica y comentada de esta obra. Y estoy contentísima, la verdad. El principal y único problema que he encontrado hasta ahora desde que me mudé a Italia ha sido el alquiler. Encontrar alquiler en Pisa es que, de verdad, es complicadísimo. Es una ciudad pequeña, es una ciudad universitaria y es una ciudad que tiene muy poca oferta. Y encontrar el alquiler fue horrible, de verdad. Además, el apartamento en el que estoy viviendo ahora es complicado. Es complicado, la verdad. Los vecinos son un poco particulares. Esto ha sido lo único que se puede llamar problemático desde que me he mudado en Italia. Por todo lo demás, está yendo estupendamente. Por eso es que, entre la tesis, buscar otro alquiler y ahora que estoy visitando un montón de bibliotecas por esto, por mi investigación, pues tengo muy poco tiempo para dedicar al canal, la verdad. Pero bueno, la intención es eso, es seguir subiendo vídeos y acabar los cursos de gramática y explicaros, pues, qué es lo que estoy haciendo. Ahora os voy a enseñar la biblioteca marchana. Solo la entrada. Aquí he estado hoy. Aquí he estado hoy. He llegado esta mañana a las nueve y media de la mañana. He salido de Pisa a las cinco y treinta y cinco. He cogido un tren regional hasta la Florencia. Me he dejado en Florencia a las siete de la mañana y luego a las siete y veinte he cogido otro tren que se llama Freccia Rosa, que es un tren de alta velocidad, hasta Venecia. Y en Venecia hay dos estaciones. Está Venecia Mestre, que es la primera que os encontráis cuando cogéis el tren. Luego está Venecia Santa Lucia, que es donde me he bajado yo. Que prácticamente el tren entra en la ciudad, ves el agua por los lados y es algo precioso, la verdad. Espero seguir subiendo vídeos y acabar los cursos de gramática y hacer nuevo contenido. Y sobre todo, muchísimas gracias por todos los mensajes que me habéis mandado, comentarios en los vídeos, mensajes por Instagram, apoyándome y saludándome y siempre diciéndome cosas bonitas. Porque la verdad es que sin vuestro apoyo estos meses habría sido muy duro. Así que gracias, gracias a todos, a todas. Os dejo con unas cuantas imágenes de Venecia y espero de más ciudades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y últimamente, no sé qué me pasa, que del frío se me pone toda esta parte de aquí, toda roja. Me pongo una crema especial de color verde, pero no sé, con los cambios de temperatura de frío y de calor, pues esta parte de aquí, de aquí de las mejillas, de la frente y de la barbilla, se me pone rojísima, de verdad. Bueno, aunque haga frío, hay bastantes turistas. Y como veis, no sé si podéis verlo, pero hay un montón de gaviotas, o sea, está Venecia y llena de gaviotas. Estoy intentando llegar a Piazza San Marco, pero no sé si estoy yendo bien o no. Bueno, no sé, creo que voy a girar a la izquierda. Pero no lo sé. Y ahora quiero que veáis lo bonita que está la plaza ahora que se está haciendo de noche. Arrivederci.